El poder de los motores y la capacidad de los vehículos modificados 4x4 fue demostrado una vez más durante el torneo nacional de dicho deporte extremo llevado a cabo en la ciudad de Estelí, donde asistieron representaciones de clubs de todo Nicaragua. Este es un evento que todos los años hacemos iniciando las fiestas patronales de Estelí de diciembre, con esto se rompe la fiesta, es la final del campeonato nacional de 4x4, tenemos más de 40 competidores en las 3 categorías, categoría 1, 2 y 3 y como es la final se disputa el campeonato nacional, si Dios lo permite vamos a tener 4 ganadores del club contra 6 que son fuera de Estelí. ¿Qué se toman en cuenta aquí los parámetros? Los parámetros son la categoría, eso depende de la cilindrada, los compiten en 4 y 6 cilindros y el tamaño de la llanta. Aquí tienen que recorrer las dos pistas. Así es, la pista cuenta de dos carriles, cada competidor tiene que competir en las dos carriles. Entre los competidores se destaca la participación de su Hailey Subalbarro, quien por ahora ha sido la primera y única mujer que ha logrado obtener espacio en este deporte practicado principalmente por hombres. En el inicio un poco confiado, porque se nos había trabado el arranque del carro, no pudimos avanzar, pero gracias a Dios todo salió bien ahorita, nos costó bastante, pero logramos salir. ¿La única mujer? Sí, ahorita en categoría de hombres y la única. ¿Ya tiene experiencia, eh? ¿Ha participado? Sí, ha participado antes de enero este año. ¿Cómo está la pista? Está bastante dura. Representando al nuevo club, Extremo Carazo, químico, piloto y yo, yo creo que ahorita andamos en segundo lugar, creo yo. ¿Cómo está la pista? Brava, pero eso es lo que nos gusta a nosotros aquí, en el 4x4. Ahorita hice tres minutos yo. ¿Hay varios obstáculos, sí? Hay, montones de obstáculos ahí, pero poderosos, sí. Los fondos que se recaudan en cada uno de estos eventos, en el que se combina la adrenalina pura con la diversión, son destinados para horas sociales por parte de los directivos de cada club. Un poco cansado y emocionado ahorita, porque hasta el momento creo que llevo el mejor tiempo de esta competencia ahorita. Digno de ser 4x4 la pista. ¿Hay bastantes obstáculos, sí? Hay obstáculos muy buenos, pero están pasables todos. Lo único sí que hay que batallar con los obstáculos para poderlos vencer. ¿Cuál es su meta hoy? Hoy, coronarme como el mejor, el número uno de la categoría TT1. ¿Ya tiene experiencia en esto? Sí, ya tengo bastante experiencia en esto. Durante el encuentro, uno de los vehículos que participaba en la competencia sufrió un vuelco, pero afortunadamente el conductor y el copiloto resultaron solo con lesiones leves, ya que portaban todas las medidas de seguridad, como cinturones, cascos y barras protectoras. Juan Francisco Dávila, Deportes al Máximo.